Música Me encantan los órganos Y miren lo que me acabo de encontrar Aquí en Aguascalientes Voy a hablar bajito puesto que estoy dentro de la catedral No puedo hablar demasiado fuerte Pero miren nada más Que chulada de órgano me acabo de encontrar Un poquito más de luz La voy a enfocar un poco más Para que se vea mejor Chequenlo ustedes, juzguenlo ustedes Estuve investigando Y esta iglesia tiene Más de 400 años de edad Fíjense que curioso Una de las iglesias No se si más viejas Pero pues Aguascalientes Fue considerado anteriormente Un punto centro de la República Mexicana Pueden apreciar la arquitectura Neogótica de aquí De esta catedral Se ve muy padre Se ve muy genial Me encantó, me encantó Y pues bien Vamos a Seguir caminando Vamos a seguir buscando Más dracoaventuras ¿Qué tal amigos míos? Pues bien Nos encontramos afuera de la catedral De la señora de Asunción Aquí en el estado de Aguascalientes Acabamos de llegar Justo en el Hace un rato Hace unos instantes Aquí al estado de Aguascalientes Vamos a caminar Vamos a A vagabundear Vamos a A ver qué dracoaventuras Nos encontramos el día de hoy Pues ahorita me encuentro En la explanada De la patria Así se llama esta explanada El centro de Aguascalientes Y ahorita les voy a enseñar Un poco de De lo que se encuentra Aquí en esta plaza Que hay Vamos a Buscar un poco de comida Porque pues Obviamente tenemos que comer Pero lo principal es Eh Ya le perdí el miedo a la cámara Jejeje Qué bien Pero bueno Les comentaba Jejeje Creo que Ni siquiera me di cuenta En verdad De si la gente me está mirando No simplemente estoy haciendo esto Porque ya le agarré Un amor Y le agarré una pasión Me gusta hacerlo Y pues Y ahorita les voy a mostrar Algo cool Que traigo puesto Una playerita nueva Ahorita más adelante Se les voy a mostrar De qué se trata mi playerita Pero Vamos a Caminar Vamos a conocer Vamos a Disfrutar Aguascalientes Que no todos los días Venimos por aquí Bien Pues acabamos de Encontrar la Excedra Que se encuentra A espaldas mías Me voy a mostrar Así mi playerita Que les estaba comentando Chequense Wow Jejeje Ahora dice Deténgase Si le muevo Para el otro lado Que dice Siga Entonces Vamos a seguir Con el video Vamos a seguir Buscando lugares Vamos a seguir Investigando Vamos a seguir Conociendo Y bien Más que nada Vamos a disfrutar Este viaje Que me está Pareciendo Mucho Muy fantástico En verdad Me está gustando Este tipo de cosas Me está fascinando Mucho Veo que También poco a poco Le estoy dando Más de Pasión De entrega Este trabajo Realmente Pues lo hago Más que nada Por gusto Porque me gusta Con esos lugares Y porque Me encanta Hacer este Este tipo De cosas Al estar editando Al estar viendo Lugares Las tomas Todo eso Me encanta hacerlas Y pues vamos a Parar Por aquí Vamos a Seguir grabando Otros lugares Que Pues vamos a darle Más interés A estos lugares Entonces Go Que esta plaza Si se dan cuenta Las primeras cositas Son como Las Las ramas Y la segunda parte Es como Las hojas De la jacaranda Aquí en esta plaza Está llena de jacarandas También Entonces Es por eso Que Que decidieron Hacer Este tipo De De escultura Para Darle Más belleza A este lugar Chequenle Ustedes Nada más Que belleza Ese se supone Que es el El tronco De toda la jacaranda Tumas extremas Que Pues realmente Se requieren Aquí En este canal En este tipo De cosas De videos Bien Vamos a seguir Caminando Aquí en mis espaldas En cuenta El Teatro Morelos Chequense este árbol Está Pintado Pero se ve Demasiado cool Se ve muy padre Me gustó Me gustó Para hacerle la toma Se ve magnífico Aquí caminando Por las calles De Aguascalientes Me acabo de encontrar Estos Estos carros Clásicos Viejitos Se ven muy padres Chequenlos Nada más Son Datsun Se ve que tienen Ya unos cuantos años Puesto que las llantas Están ponchadas Las placas Están actualizadas Pero se ven Se ven geniales Chequense Nada más Las huellitas Del gato Nada más Dice el gato Nah Yo soy de tu pertenencia Jejeje Yo pongo mi huella Digital aquí Yo vivo aquí Bien pues nos encontramos Ahorita Con la señora Que vende las flores Con la señora Que Que vende las flores Aquí Pues me va a entregar Una florecita Esta señora Que pues bueno Está conocida Que anteriormente Esta señora En esta plaza Vendía flores A los bellistas Y zapatistas Bien Vamos a Seguir Y me voy a llevar Esta florecita Esta florecita Que me Acaba de regalar Aquí la señora Vamos a Disfrutar Más De De Estos lugares De 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 las cosas Que nos regala La naturaleza Con la señora Que Me voy a decir Fuertemente Bien Vamos a Sigue caminando A ver que más Nos encontramos Me está gustando Este lugar Me está Apareciendo Muy agradable Pero sobre todo Pues vamos a seguir Descubriendo cosas Me acabo de encontrar Con Don Juan Y con Don Pedro Pues ellos Conocen muy bien El estado De Aguascalientes Ellos Me van a acompañar En nuestra travesía Me van a Ayudar a conocer Más de La historia De aquí De Aguascalientes El señor El señor Muy buen amigo Mío Me va a ayudar A conocer De estos lugares Y bien Acá mi amigo Que con su gorra Está feliz Viéndome Aquí de frente De dos amigazos Y bien Vamos a Seguir caminando Por estos lugares A seguir conociendo Que pues Los vamos a llamar Don Cusirris Y Edith Palito A ver si se van a llamar Estas estatuas Representativas De un charro Y dentro de este parque También se encuentra El niño bolero El niño que le hace Algo así le hacen Los boleros Para que queden Bien brillosos Y bien puliditos Esos zapatos Yo traigo tenis Pero Él es todo Un campeón De la boleada Aquí si que Si quieren Que les boliden Sus zapatos Este niño Les puede dejar Bien perrones Sus zapatos Sus botas Sus botines Sus zapatillas Vengan aquí A esta plaza Y díganle al niñito Niño Te quiero que me Boleas los zapatos Bien brillosos El niño con mucho gusto Les va a decir Si les voy a ayudar Si Les voy a dejar Sus zapatos Bien boleados Si Vamos a hacer el trabajo Y vamos a conquistar Unas cuantas chiquillas Para que mi trabajo Quede bien pulido Y aprendan Y como un niño Trabaja Duro Este niño Duda vetrona Relampague No se mueve Y está trabajando aquí Las 24 horas del día Pero pues ya les llegó la hora de De la papa Te les voy a decir El nombre Del lugar en donde estoy Muy agradable Muy padre Muy bonito Me gustó Es muy fred Me encantó Mucho Vale la pena Me crecieron café Eso fue lo más chido Que me fue Muy buena la comida Te llevo el primer plato Y necesito todo De verdad Todo De plano Está riquísimo Chiquense nada más esto amigos Guau Esto si me dio miedo Guau 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 Estamos aquí en el museo de la muerte De la morida Miren nada más Con lo que me acabo de encontrar No sabía Que había un árbol de la muerte Así como lo hay El árbol de la vida Allá en Metepec Cerca de donde vivo Guau Me quedé impresionado También existe El árbol de la muerte Gran detalle Me acabo de encontrar aquí No sabía en verdad Que existía Este árbol De la muerte Como les comento Allá en Metepec También se encuentra El árbol de la vida Y vean Me vengo enterando Aquí en Aguascalientes Que también existe El árbol de De la muerte Guau Que gran dato Me acabo de encontrar Nada más Chequense Se ve bien chingona La neta Se ve bien Madre Con estilo Gótico Así tal como Me gustan A mi Me encantan Se ve genial Drone Porque No estás aquí Haces falta Haces falta Drone Para poderte volar Y ver Que hermoso Se ve todo eso Le voy a poner El zoom Para que vean Y acercarlo Chequense Nada más Que hermoso Se ve En serio Que estilo Gótico Barroco Y colonial Vamos a ver Qué es lo que Cómo es Por dentro Chequense esto Se ve bien genial Vamos a ponerle Más brillo Ahí está Ya se ve mejor Ya dijeron No Es gótica Así se debe de ver Toda negra Y oscura Debe ser Darks No pues no Nada más le Se aumentó un poco El brillo A esta cosa Pero chequense Por fuera Se ve genial Y por dentro Ni se diga En serio Chequenla Nada más Se ve bien padre Bien Pues ya llegamos A donde Teníamos que llegar Vamos a dar un rol Por aquí Ya llegamos Ya estamos aquí Y vamos a subirnos A esa locomotora A ese tren de vapor Bueno Tengo uno cerca De mi casa No lo he fotografiado Pero pues bueno Estamos Ya hasta acá Ya estamos aquí Vamos a treparnos A ver si se puede Si nos dejan Y vamos a A conocer un poquito De este parque Va a ser express La visita Puesto que ya también Se nos termina Casi ya el tiempo De estar aquí En Aguascalientes Llevo grandes sorpresas Muchas aventuras Anécdotas También La comida Es súper sabrosa Y pues vamos A treparnos Vamos a treparnos Para Hacer esta Tlacovintura Vamos a hacerlo ¡Vamos! Chequense la máquina Creo que no vamos A poder subir No vamos a poder subir Pues está coordenado Y si nos subimos Pues tal vez Nos regañen O algo así Pero pues Los vamos a hacer Por fuera Para que vean Como se ve Se ve bien genial Se ve bien chido ¡Vamos! Pues es hora de irnos Es hora de irnos Queridos amigos La Dracovintura Se ha terminado El día de hoy Ya estamos listos Para abordar El tren Nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias Por este video Recuerden Si les gustó Compártelo Comentenlo Y sobre todo Nos estamos viendo Hasta la próxima Muchísimas gracias Nuevamente Tengo que rodear Porque el tiempo No me alcanzó Afortunadamente Ya alcanzamos De llegar aquí Pero Los seguimos Todos lo saben Y vamos a Seguir Con nuestras Dracovinturas Día por día Se me fue la pena Se me fue el miedo ¡Jeje! Lo logré Continuo logré Y bien Es hora de irnos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!